Los hijos de Dios necesitan ser llenados con el Espíritu. Si alguna vez hubo un día cuando los miembros de este maravilloso cuerpo de Cristo necesitaron ser llenados con el Espíritu Santo, un Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos fortalezca, para que nos dirija, para que revele la verdad a nuestros corazones, para enfrentarnos a la naturaleza salvaje del enemigo, para mantenernos fieles en lo que creemos. No lo puedes hacer con tus propias fuerzas. A mí no me importa cuán fuerte tú puedas ser, cuán buenas sean tus intenciones, tú aún no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Esa es la razón por la que Jesús dio al Espíritu Santo. Esto, amigos, es parte de nuestro libro, El Espíritu Santo de enseñanzas de Katherine Kuhlman. Lo pueden encontrar así, en formato físico, como formato digital, en Amazon o en el editorial Igneo. También lo pueden encontrar en Mercado Libre de varios países, así como en librerías en varias partes del mundo. Esperemos que lo disfruten y que les sea de muchísima bendición. Cuando tú lees tu Biblia ahora a la luz de lo que te he estado enseñando, luz y luz vendrá. Él me glorificará. Y siempre recuerda que el Espíritu Santo siempre glorificará a Jesús. Jesús dijo que lo haría. Y el Espíritu Santo siempre lo magnifica. Y esa es la razón por la que yo creo que a veces nosotros estamos tan envueltos en nuestras propias ideas, ejecutan tal hobby con el Espíritu Santo que se han olvidado de Jesús. Ellos se han olvidado de Jesús. Y Jesús fue muy concreto al decirlo que el Espíritu Santo me magnificará y me glorificará. Aún es Jesús. Jesús, pero justo antes de que se fuera, quiso darle a su iglesia. Ahora cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de este cuerpo de creyentes porque hay solo uno quien puede decir mi iglesia. Solo uno. Cuando tú dices mi iglesia, tú estás hablando de la denominación a la cual perteneces. Pero quien realmente puede decir mi iglesia es Jesús, este glorioso cuerpo de creyentes. Y toda persona, sea judío o gentil, católico o protestante, quien quiera sea esa persona. Cuando ellos tuvieron esta maravillosa experiencia del nuevo nacimiento, ellos son automáticamente nacidos dentro de este cuerpo de creyentes míos. Estos que me has dado. Jesús dijo cuando le habló al Padre. Hay literalmente este parentesco, esta relación. Nosotros somos una parte de Él y Él es la cabeza de este maravilloso cuerpo de creyentes. En este santo santuario esta mañana no hace la diferencia a quién eres tú. Y yo me atrevo a decir que tenemos cada denominación representada aquí. No hay ninguna diferencia. Si tú tienes tu membresía de la iglesia o no, si tú has tenido esa experiencia del nuevo nacimiento, entonces tú eres mi hermano y mi hermana. Y un miembro de este gran cuerpo de creyentes, este cuerpo de Cristo. Y recuerden, antes de que se fuera, Él quería darle a este cuerpo de creyentes el regalo más grandioso que podría haber dado. El Espíritu Santo había sido tan fiel a Él. El Espíritu Santo ha llegado cada vez. El Espíritu Santo ha sido tan fiel. Jesús dependió de Él. Él no lo ha decepcionado. Así que... Sabiendo que Él se iba a ir, dijo, Les conviene que yo me vaya. Tengo que irme. Pero pronto tomaré la posición de gran sumo sacerdote, viviendo siempre para hacer intercesión por ustedes. Y esa es la razón por la que ninguno de nosotros necesita jamás ser derrotado. Ni uno de nosotros. No hay ninguno de sus hijos que necesite jamás ser derrotado. Ni por un segundo. Ni por un segundo. A mí no me importa cuál sea la tentación. A mí no me importa. Ninguno de nosotros necesita jamás ser derrotado. Nosotros tenemos a uno quien vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Y Él estará justo allí para darte la fuerza para superarlo y llegar victoriosamente. Así que les dijo, les daré el regalo. Y recuerden, Él vino solamente sobre unos pocos en el Viejo Testamento. Pero ahora, ahora fue diferente. Ahora, ahora, y recibiréis poder. Y Él está hablando a los suyos. Los suyos. Los suyos. Los miembros de este gran cuerpo de creyentes. Tú no puedes limitarlo solo a los pocos que estaban en el aposento alto. Tú no puedes limitarlo a los 120. Porque Él no estaba solo hablándole a solo 120. Él dio a conocer al Espíritu Santo. Él dio a conocer sobre quién iba a venir este poder del Espíritu Santo. Él lo dio a conocer a través de los labios de Pedro. A ustedes. A esta generación. A la generación que le sigue. Y a la generación después de esa. Y a la generación después de esa. Aún hasta esta hora. En la primera iglesia metodista en Tulsa, Oklahoma. Estas promesas sobre ustedes y están sobre vuestros hijos y vuestros nietos y vuestros hijos y sus hijos. Y Él me incluyó a mí. No te atrevas a limitar al Espíritu Santo. A solamente la iglesia primitiva. No te atrevas a limitar esta maravillosa experiencia. A solo 120. Y recibiréis poder. ¿Qué poder? El mismo poder que fue manifestado en su vida y ministerio. Las mismas manifestaciones. Después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y el regalo más grande que Jesús podría darle a su iglesia. Era el don del Espíritu Santo. Sépalo. Es una parte de tu herencia. Es tuyo. Es una parte de tu herencia. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tú no sabes lo que te has estado perdiendo todo este tiempo. Tú no lo sabes. Es una experiencia gloriosa. Es una experiencia maravillosa. Pero tú dices, Señorita Kuhlman, ¿cómo ser lleno con el Espíritu Santo? Es tan simple. Es como con todo cuando se trata de las cosas espirituales. La sanidad es tan simple. Él no te pide que hagas nada difícil. Es tan simple que la mayoría de la gente lo omite. Ahora llegamos a esta cosa de la experiencia de las lenguas. Primero, permítame responder esto tan simplemente como pueda. ¿Cómo una persona es llenada con el Espíritu Santo? Él está con ustedes, dice la Escritura, pero Él estará en ustedes. El Espíritu Santo está con cada cristiano. Si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está contigo. Él estaba contigo aún antes que tú nacieras de nuevo, porque es el Espíritu Santo el que convence al pecador de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el gran poder de convicción. Sepan eso, antes de que tú te dieras cuenta de la importancia del Espíritu Santo, Él es el gran poder de convicción. Ningún hombre viene al Señor por sí mismo. Si tú eres convencido, ese es el Espíritu Santo. Él está con cada cristiano. Si tú has nacido de nuevo, Él está contigo. Él está con cada hijo de Dios. Pero cuando se trata de esta experiencia, Él estará en vosotros. Esto hace a alguien cercano en ti. Pero, ¿cómo? Permíteme darte una ilustración, lo más simple que pueda, cuando tú naces de nuevo. Vamos a decir, por ejemplo, que nuestro corazón tiene cuatro habitaciones en él. ¿Quieren saber algo? Yo no creo que nosotros podamos recibir todo de una vez. ¿No en realidad? Realmente no lo creo. ¿Realmente quieren saber cuán poderoso es el Espíritu Santo? ¿De verdad quieren saber? Esa es la razón por la que cuando se trata del mismo poder del Espíritu Santo y están aquellos quienes dan testimonio del hecho de que fue como una bola de electricidad. ¿Tú sabes con lo que estás lidiando? Algo más grande que cualquier electricidad. Estos nuestros cuerpos físicos solo pueden soportar cierta cantidad de poder. Esa es la razón por la que ningún hombre puede mirar el rostro de Dios y vivir. Todo lo que Moisés vio fue la parte de atrás. Esa es la razón por la que yo sé que Dios tiene un cuerpo. Él es más que algo etéreo. Él es más que espíritu. Moisés literalmente lo vio. No, Dios es más que solo espíritu. Oh, a mí me gustaría pasar la próxima hora solo con este tema. Pero no puedo hacerlo. Recuerda. Las cuatro habitaciones de nuestro corazón en el momento de la salvación. Nosotros pensamos que le hemos entregado todo. Pensamos que lo hemos hecho. Y nosotros abrimos solo una habitación de nuestro corazón y decimos, ven aquí, Señor Jesús. Entra. Y cuando Él entra, nacimos de nuevo. Pero hay algo acerca del día siguiente, tú sabes. Es una vida. Es algo que es constante. Es glorioso. Es una transacción definida. Esa experiencia del nuevo nacimiento. El escritor de la canción lo entendió cuando escribió las palabras en la primera estrofa. Algo de mí y algo de ti. Y en el próximo verso, menos de mí y más de ti. Luego, nada de mí. Él no pudo haberlo explicado mejor. Nada de mí. Sino todo de ti. Es lo más difícil del mundo a veces. Yo creo que es por eso que los hombres y las mujeres no mueren. Morir. Nada de mí. Nada de mí. Nada de mí. Sino todo de ti. Y recuerda. Cuando Él viene, tú adoras a Jesús. Porque Jesús dijo, Él me magnificará. Y tú consigues exactamente lo que buscabas. Él me, 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 Él me